Aguante, 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 aguante Salió el 30 campeón de Colombia Genial Este es más fanzino Yo voy a jugar a otro bolas Ya está traerlo Soy Pennsylvania Yo soy soy guayon Yo weor ¡Cargaste Dios, güey hoy! ¡Te viste la marisa! ¿Ya? Vamos a estar menos presiando ¡Sapaje! ¡Dobie! 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 ¡No,�만 Guy! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!